Y con todos vosotros de nuevo, después de dos o tres años, ya ni me acuerdo. Somos Ibotidón, venimos de Valladolid y nada, vamos a intentar hacer que paséis un buen rato. Vamos a tocar canciones principalmente de amor. La primera de ellas es una canción que habla de fracasos amorosos. Que diréis, pues no nos vengas a contar tus fracasos. Pues hombre, si queréis os cuento mis 15 años de relación. Entonces diréis, no cuéntanos mis fracasos. Entonces, fracasos, ¿no? Sí, vale. ¿Una de fracasos? De mis primeros amores, me quedo con la Dolores. Muy definida y marchita, también lo fue Margarita. En primavera hermosa, deshojada, me daba cosas. Y ninguna de las dos, me quiso en serio y en pos. ¿Quién me la ha robado la sonrisa? ¿Quién me la ha robado? Marisa. Soledad, que estaba sola, así que la hice la ola. Luego se hizo popular, y me dejó de hablar. Mi derrota más sonrisa, fue una victoria amada. En su puro lujo querido, el género femenino. ¿Quién me ha robado la sonrisa? ¿Quién me la ha robado? Marisa. Y Clara no se aclaraba, por cada pro, una traba. Y entre sicios y dos, un mal día me olvidó. Luego conocí a Gloria, por su arte amatoria. Dio el salto a la fama, la caída acabó en trama. ¿Quién me ha robado la sonrisa? ¿Quién me la ha robado? Marisa. Mi paz, mi fundia calma, me tranquilizaba mi alma. Tanto que no me di cuenta, de mi enorme cornamente. Y tuve otras aventuras, duraderas, inmaduras. El azul o puro teatro, ay, mi rubia treinta y cuatro. ¿Quién me ha robado la sonrisa? ¿Quién me la ha robado? Marisa. ¿Quién me ha robado? ¿Quién me ha robado? En la camisa, dime trabajar la pena, mientras yo te hago la cena. Es dolores, es victoria, es margarita, es gloria, es clara, es soledad, es mi paz y mi piedad. ¿Quién me ha robado la sonrisa? ¿Quién me la ha robado? Piedad.